Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy en un juego que he encontrado. Es una demo, tratado de sobre unos animatrónicos. Nos dicen que recordemos que es una demo del juego y que puede contener muchos bugs, fallos y demás. Así que bueno, vamos a darle. Vale, de momento pinta bien. Voy a bajar un poco el sonido. Por favor, sonido. Ah, se puede cambiar el lenguaje. A ver, a ver, a ver. Ah, español. Me encanta. Vale, sonido, por favor. Vamos a bajarlo un poco. Sí. Vale, mejor así, ¿no? Un poquito más. Es que a lo mejor luego el juego se va a escuchar bajo, pero es que me molesta un poquito la música, ¿sabéis? Para hablar y demás. No sé. Bien, en español. Me gusta. Vamos a jugar. Vamos a ver qué me encuentro. No lo sé. W, A, S, D. Para moverte, interactuar, F, vale. Para soltar el objeto con la Q. Vale, perfecto. Típico, ¿no? ¿Soy un niño? ¿Soy un niño? Soy un niño. Soy un niño. Vale, ahora tengo que subir el sonido. Obviamente tengo que subir el sonido porque es muy bajo. Joder. Me pasa con algunos juegos, ¿eh? Me pasa con algunos juegos. Vale, esto es muy rollo. Hostia, no sé si voy a saber jugar a esto, ¿vale? Mirando la ventana, mantén. Eh, pero cerro las cortinas. Vale. Pues no cierro las cortinas, sino me acerco. Ah, me toca acercar hasta aquí. Ah, no. Ah, sí. Vale. ¿Qué? Pues es que no sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Que no sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué viene una araña por ahí gigante? ¿Qué es eso? Vale. Eh, ahora vamos a hacerlo bien, por favor. Fin del juego. Eh, he aguantado muy poquito. Vamos a reintentar. Usar la linterna. A lo mejor hay que usar la linterna. Sí. O me toca agachar. No tengo ni puta idea. A lo mejor tengo que hacer algo aquí. No, a ver. Vamos a ver si funciona. A ver. No funciona nada porque no hemos empezado. Vale, dame más consejos, por favor. Mirando al traje, mantén. Eh, para ponerte el traje. En el traje, presiona espacio para cerrar y abrirlos. Vale. Y estar completamente oculto. Tic-tac. Completa el puzzle y sal de la habitación antes de que el tiempo se acabe. Vale, pero... ¿Qué traje? ¿Qué todo? No entiendo. Hola. ¿Me vas a morder? Pensé que tú eras el traje. Oh. No entiendo. ¿Qué pasa aquí? Pero ¿por qué me mata un animal u otro? Un animal no son muñecos animatrónicos. No lo entiendo. Vamos a ver si no me da un infartito con este juego. Vale, vamos a empezar. Entonces, esta sí que la puedo con la linterna. Vale, aquí sí viene alguien supuestamente. Este de ahí. La linterna. Vale. Y es que esto es muy raro. ¿No pasa nada? ¿Se escucha un golpecito por ahí? Tengo miedo. Tengo miedo. No sé, es que no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. ¿Hola? Hostia. A ver, a ver. Creo que esto ahí va. Así. Así va. No, no sé cómo va. No sé cómo va. Es que lo pone, lo pone, lo pone, lo pone. Pero no sé cómo va. No sé cómo va. Vale, se pueden abrir cajones. Tenemos una caja de algo que tiene un código, ¿no? Una caja de estas seguras. Vale, a ver. Baja otra vez, por favor. Hemos dicho lo del traje. Pero si hay un espacio para cerrar y abrirlos... Vale, 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 vale. Entonces es lo que me falta cuando le doy al traje. Vale. He visto que esto se puede abrir. Vale. Que viene, que viene, que viene, que viene. Corre, 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 corre. Y ahora hay que darle al espacio. Ahí estamos. ¿No pasa nada? Se ha ido. ¿Cómo salgo de aquí? Vale, ya está. Me lo he quitado, ¿no? Sí, vale. Antes... ¿Una llave? Ahí quiero una llave yo. Vale, un candado. Vale, vale. Estoy súper nervioso, ¿eh? Vale, sí que funciona. ¡No! Vale. Quiero abrir el otro cajón. O sea... Lo de abajo... Ahora sí. Vale, ¿y ahora qué? ¿Otra llave? ¿Qué pasa? Vale. Eso puede ser que si me muevo me ataca. Me tengo que quedar quieto porque no me he atacado hasta que le he dado a moverme la D. ¿Tiene algo que ver eso? No lo sé. Vamos a ir descubriéndolo, ¿eh? Vamos a ver este juego que me está trolleando. No me gusta que me trolleen. No me gusta que me trolleen. Vale, tengo que volver a conseguir las llaves. No, ¿será ahora cuando le voy a empezar? Sí. Sí. A volver a conseguir las llaves. Pues corre. ¿No está la llave? ¿Por qué no está la llave? ¿Por qué no está la llave? ¿Quién me ha quitado la llave? Que viene todo, que viene todo, que viene todo. Corre. Y viene eso también. Eso me va a comer. Eso me va a comer. ¿Qué pasa? Ah, hola. Uh. ¿Qué estás ahí? Vale, vale. La llave va aquí. ¿Puedo cerrar cajones? Sí. Me falta una llave. No te muevas. Nadie se mueva, por favor. Que me estoy poniendo tenso. ¿Me puedo agachar? Sí. Algo pasa. Tú. Otra vez tú. Vale. Me falta... Ahí está la llave. ¿Por qué se escucha eso? Tú. No te muevas. Tú tampoco. Quietos, por favor. Que no sé cómo coger esa llave. Vale. Me pongo nerviosísimo, ¿eh? Hombre. Hola. ¿Eres más feo? No. ¿Qué? ¿Se bogea la linterna? ¿Qué dices? No. ¿Candao? Abrete sésamo. Hostia. Uf. Pues los pelos. No, no sé cómo. No. Me tengo que quedar quieto. Con ella me tengo que quedar quieto. Con ella me tengo que quedar quietísima. Encima el juego te cambia la llave de sitio. Encima el juego te cambia la llave de sitio. Voy a lo... A lo hardcore, ¿eh? Voy en plan rápido si puedo. Que no lo sé si lo voy a conseguir. Quieta. Ahí se ve la llave. Ah, las dos llaves juntas. No me lo creo. Corre. Corre, 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 corre. Tengo suerte con las llaves y todo. Me está buscando. Y no me ve. Tú. Quita. Vale. Las llaves. Coge una. Ponla ahí. Coge la otra. Corre. Hostia. ¿Ese qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? Se ha ido. Vale. ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? Eh. Esto va aquí. Ponemos luz. No, 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 no. Por favor, que no me mate, que no me mate, que no me mate, que no me mate. Y se mueve ya también. Corre. Quítate. Vete. Linterna, linterna, linterna. Vale. Otra vez está allí mirando desde el árbol, eh. Desde el árbol. He escuchado algo. Qué bien otra vez. Que no me da tiempo a mirar la pieza esa que he puesto ahí. No sé para qué es. Se está complicando mucho, eh. Que no te muevas. Joder. Aunque está lejos, no debe pasar nada, ¿no? Vale. ¿Esto cómo va? ¿Esto es un puzzle? Es un puto puzzle. Que no se mueva nadie. Es un puto puzzle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Tío. ¿Por qué? ¿Cómo puedo pasar de esa cosa? Esto ya lo tengo pasadísimo. Esto ya lo tengo pasadísimo. Para este cajón no hay nada. Vamos a abrir esto. Lo dejamos abierto. Eh, quieta. Tú también. Venga, se toman con linterna. Perfecto. La llave, la llave, la llave. Quiero mi llave. Quiero mi llave. Que no encuentro la llave. No, que viene. Corre, 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 corre. Casi, eh, amigo. Pero no me has pillado. No. Cuando se escucha eso, no me gusta nada. Vale, no están estos cajones. Tienen que estar en estos tech abajo. Y estos tech abajo no me gustan nada. Eh, quieto. Oh, he hecho screenshot sin querer. Lol. Quieto. Se ha justo un paso por ahí. Quiero la llave. Lo que más me cuesta coger es la llave. No, no. Hicieron los cajones, eh. Ojo. Casi me pilla. Casi, casi. Déjame coger las llaves, por favor. Ahora sí puedo coger la llave. Vale, una. No puedo coger las dos. Bueno, no pasa nada, eh. Le damos a esta. Cojo la otra. Le damos aquí. Miramos rápido. No hay nadie. Vale. La pieza va allí. Que no se mueva nadie, por favor. Que no se mueva nadie. Por ningún leo. Justo en paso, eh. No. Corre. Esto hay que ponerlo bien. Escucho pasos, eh. Uh. Se bajaba ya de la silla, eh. Vale. Creo que está. Joder, es que estoy súper tenso. ¿Qué es eso? No, 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 no. Púntelo, púntelo, púntelo. Púntelo. Por los pelos, por los pelos. Vete, vete. La linterna. Que vuelve. ¿Esto qué se está poniendo? ¿Modo hardcore ahora? ¿O qué? No, los dos no, los dos no, los dos no. Con la linterna, linterna, linterna. Uf. ¿Otra vez? No, tío. ¿Pero por qué eres tan pesado? Vete. Corre, 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 linterna. Y tú mirándome también. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ya está, ya está, ya está. Cálmate, 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 cálmate. Vale, ¿me dejáis terminar el puzzle? No. Me he movido, tío, me he movido, me he movido, me he movido, me he movido, me he movido. En fin, lo voy a dejar por aquí, lo voy a dejar por aquí. El próximo día, si os ha gustado, el próximo día lo termino. Si os ha gustado el próximo día lo termino. Está bastante bien el juego. Me gusta y me denso un mogollón. Pero si os ha gustado, el próximo día lo terminamos. Y bueno, aprovecho también para deciros que si os ha gustado podéis dejar un like, compartir, etc, etc, etc. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Jack Perse.